¡Suscríbete al canal! Hola Lore, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que están del otro lado a la producción del programa. Tantas noches viéndolos desde el otro lado. Hoy me toca acompañarte y encantada de hacerlo. Bueno, les quiero contar para los que no la conocen, Lorena es delegada gremial del Ministerio de Economía y nos está haciendo el aguante en este programa porque le estamos mandando un fuerte abrazo desde toda la producción de los que hacemos Mundo Obrero a Billy. Billy, esperamos verte pronto por acá. Este es tu programa, esperamos que nos estés viendo, que nos haga tu comentario y desde ya te mandamos un fuerte abrazo. Así es, y lo esperamos. Claro. Lore, ¿qué tenemos hoy para compartir con todos en el programa? Sí, hoy es un programa especial que vamos a estar discutiendo sobre la organización de las mujeres en época de pandemia y en esta época de ajuste, de crisis. Y también vamos a estar cubriendo, o sea, viendo la cobertura de la jornada de lucha del viernes pasado en el espacio de Titín Moreira. Va a estar comentando sobre, va a estar charlando sobre el bombardeo del 55. Y también vamos a estar en un cierre musical, ¿no? Sí, sí, tenemos entrada libre con un artista de lujo. ¿Vos te suscribiste a la comunidad? El primer día, Katy. Muy bien. Ustedes... Todas las redes. Claro, se suscribieron a la comunidad. Ya saben que lo pueden hacer vía Telegram, WhatsApp o por mail. Y también nos pueden seguir en nuestras redes de Mundo Obrero con X, tanto en Instagram como en Facebook. Así arranca Mundo Obrero. Estaba viniendo para acá. ¿Vos cómo viniste? ¿Yo no vine en barco? No, no, ya vine caminando, ¿no? Yo también vine caminando. Y estábamos hablando del frío que empieza a hacerse carne en los huesos de cada uno de todos nosotros. Y no puedo dejar de plantear la cantidad de familias y de mujeres con niños en las calles en una situación bastante crítica, ¿no? Tal cual, en una ciudad de muchas desigualdades, donde miles de viviendas vacías, producto de la especulación inmobiliaria, y tantas familias, tantas personas en situación de calle con este frío que, como contábamos, nos paraliza, la verdad. Y por eso lo denunciamos también. Sí, tantas viviendas ociosas y tanta gente sin poder ocuparlas. Pero íbamos al resaltador a ver lo que había pasado durante el viernes pasado. Así es, como adelantábamos, el viernes pasado fue una jornada de lucha que se llevó adelante en el puente Porredón. A pesar de la represión, nada impidió que cientos de trabajadores subieran al puente, hicieran escuchar sus reclamos, que tuviera tanta repercusión en los medios, y que una jornada que fue votada por más de 600 trabajadores en asamblea, haya sido llevada adelante la coordinación de tantas luchas de Lamba. Vemos el informe donde mueren los relatos. Quiero que si alguna vez me ven clauditar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Los que hoy la están pasando mal. Nosotros estamos peleando por la fuente laboral de nosotros. Somos 65 familias que estamos en la calle. Los que se quedaron sin trabajo. Clínica San Andrés hace cuatro meses que está cerrada. Estamos pidiendo para recuperar el trabajo. Los que cayeron en el pozo de la pobreza. Los chicos que no pueden ir a un colegio. Tomamos las tierras porque hay hambre. No hay trabajo, no se puede pagar alquileres, no hay educación, no hay salud para la gente de las tomas. No teman. El gobierno de Axel Kicillof, el gobierno de Alberto Fernández, demostraron que no solo son ajustadores, sino que son ajustadores y represores. Ellos serán los únicos privilegiados. La vergüenza nos reprimen. Y estos vienen a echarnos de acá. Estamos pidiendo para recuperar el trabajo. En la Argentina que hoy se inicia. Realmente una gran jornada que se llevó adelante con la organización y la bandera de todas las luchas que hoy se siguen coordinando contra el ajuste y por todas sus demandas, Lore. Así es, los ferroviarios tercerizados del Roca, de la línea Mitre, los compañeros tercerizados de Desur, de Cobra, de Ema, las familias de Guernica, de los Ceibos que están peleando por tierra y vivienda. Reclamos muchos, pero que pusieron sus banderas adelante para que el gobierno de Fernández los escuche, les dé una respuesta a cada uno de esos planteos. Y sin embargo, la respuesta fue la represión de la Prefectura y de la Policía Federal. Sí, no se puede entender tantas hazañas si no es entendiendo de que el gobierno lo que está llevando adelante es claramente un ajuste. Cuando uno ve a una de las compañeras de los Ceibos que no solamente fue gaseada, sino en el piso golpeada por la Prefectura y la Policía, ¿no es cierto también? Tengamos en cuenta que incluso muchos de estos compañeros y compañeras habían depositado su confianza en la promesa de Alberto Fernández y promesas que fueron incumplidas. Y es por eso la bronca y la organización de llevar adelante sus reclamos, ¿no? Tal cual, el viernes pasado nosotros desde la agrupación Marrón también estuvimos y nos hicimos presentes llevando nuestra solidaria como trabajadores estatales. Y la verdad que también con nuestros compañeros de trabajo pasa lo mismo. O sea, mucha confianza en su momento con el voto, con estas campañas así que se había hecho, con estas promesas. Y hoy seguimos a un año y medio con compañeros que siguen despedidos en la calle, con salarios de miseria, con compañeros por debajo de la línea de pobreza, precarización, monotributistas. Así que es una experiencia que están haciendo todos estos trabajadores con un gobierno que está llevando adelante un ajuste brutal en medio de una pandemia. Y lo importante que es haber puesto en pie una mesa de coordinación de las luchas, ¿no? Como parte de las experiencias que tiene el Movimiento Obrero Argentino, de lo que fueron aquellas coordinadoras que le permitieron también plantearse en la calle como en miles y miles de trabajadores manifestándose contra también un plan de ajuste. Hoy, aunque es muy incipiente, es un lugar desde donde también poder organizarse y organizar a otros sectores que también se vean en la misma situación. En ese sentido nos parece muy importante. Y viniendo para acá también, acá en Avenida Callao, estaban los compañeros de EMA que están acampando hace varios días en el Ministerio de Trabajo, exigiendo una pronta resolución a su problemática, que lo que están pidiendo es el pase a planta permanente, o sea, dejar de ser trabajadores tercializados para ser trabajadores de Ede Sur. A lo cual el Ministerio todavía no les ha dado respuesta. Pero hay importantes organizaciones que están haciéndole el aguante a los compañeros y eso es muy importante remarcarlo. Mañana también se cumple un año de... Mañana se cumple un año de que las familias, los 2.000 trabajadores de la TAM se quedaron en la calle, se enteraban por los medios que la filial cerraba y por eso mañana van a estar llevando adelante una caravana desde Aeroparque hacia el Ministerio de Transporte, que también tiene que dar una respuesta concreta, sino todo lo que ha firmado y la propuesta del compromiso que ha tenido el Ministerio de Transporte para la continuidad laboral de esos compañeros, si no sería papel mojado. Por eso mañana van a salir a recordar esta promesa que tienen y hoy estuvieron haciendo un tuitazo, también instalando la acción y volviendo a poner en el tapete la lucha que vienen llevando adelante hace un año. Recordemos que dentro de los trabajadores aeronáuticos hay decenas de organizaciones gremiales que pertenecen, son claramente oficialistas. Tal cual como Yasky, que es el Secretario General de la CTA, es también diputado del Frente de Todos y por eso no rompe la tregua que tiene con el gobierno y le da la espalda a las miles de familias que mañana van a estar en este reclamo y en esta caravana. Por eso ahora tenemos el video también de invitación a esa caravana que estuvieron haciendo, recordando los miles de mensajes de solidaridad que fueron teniendo durante este año y todas las acciones que fueron llevando adelante. Bueno, vemos el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos de regreso, espero que te hayas preparado algo para no perderte Historia Sin Filtro, porque hoy Titín nos trae una efeméride para compartir un resumen de lo que pasó el 16 de junio de 1955. La aviación naval bombardeando la Plaza de Mayo, con el objetivo de quebrar el gobierno de Juan Domingo Perón. Pero, ¿cuál era el objetivo de esta masacre? Veamos en el informe. 6 de junio de 2005, el mayor atentado terrorista en la historia de nuestro país. Y pasó. Hubo un intento de golpe de Estado contra Perón, que fracasó, pero la Marina, que fue la que se levantó ese día, descargó bombas sobre la Casa de Gobierno y sobre la población civil que estaba en Plaza de Mayo. Hubo más de 350 muertos, niños entre ellos. Más muertos que en el bombardeo nazi a Guernica bajo la Guerra Civil Española. Más muertos que los que sufrieron los ingleses durante todo el conflicto de Malvinas. ¿Qué pasaba? El gorilaje, encabezado, en este caso, por la iglesia, organiza el 11 de junio una movilización multitudinaria con la efectividad de Corpus Christi y repudiando al gobierno para que caiga el gobierno, preparando el golpe militar. Responden militantes peronistas, se movilizan, queman algunas iglesias, y entonces la Marina, el 16 de junio, al mediodía, bombardea Buenos Aires. Bautismo de fuego de la aviación naval. Bautismo de fuego sobre su propia población. 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan la inscripción Cristo vence. En su interior no hay flores, sino toneladas de explosivos. No fueron solo los militares de la Marina y algunos pocos de la Aeronáutica que se plegaron al golpe. Fue organizado por civiles, fueron parte de los comandos. Inclusive, uno de sus dirigentes era muy reconocido, fue Zavala Ortiz, radical, que después va a ser ministro en el gobierno de Arturo Ilía. Pasado el mediodía, inesperadamente, la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbito de los dos termichos. El odio de los gorilas no era solamente al general Perón. El odio profundo de clase era contra los trabajadores. Por eso atacaron ese mismo día a la CGT. Por eso bombardearon a los trabajadores que salieron a defender al que consideraban su gobierno. El odio se demostró cuando se retiraban, ya fracasado el golpe, y se iban a exiliar a Uruguay. Descargaron las pocas bombas que tenían sobre la población indefensa. En vez de soltarlas sobre el río de la Plata. Sin embargo, 40 años después, el presidente peronista que más tiempo estuvo en el gobierno, Carlos Saúl Menem, se abraza a Isaac Rojas en una demostración de reconciliar los asesinos de las Fuerzas Armadas Argentinas, que aparte después habían hecho el genocidio. No solo el bombardeo de Plaza de Mayo. Historia que no debes olvidar. Historia que hay que rescatar. Ninguno de los genocidas asesinos del 16 de junio ha sido debidamente condenado. Excelente el informe que preparó Titín para este día, recordando el bombardeo a la Plaza de Mayo. Y también que nos sirve para seguir sacando conclusiones de un gobierno peronista que le da la espalda a esos miles de trabajadores que querían defender al que creían su gobierno. A partir de ahí, el peronismo ha sido un tapón para la organización, para que los trabajadores se armen, y ha sido fiel defensor del imperialismo y de la derecha. Y queda demostrado en estas imágenes. Tal cual. Y venía también en el camino, que es largo hasta acá, venía viendo los afiches que recordaban el bombardeo del 55 con la consigna del peronismo militante. Habría que ver cuáles de las etapas del peronismo militante, porque en definitiva ese tapón del que vos hablas, Lorena, es claramente la conciliación de clase que plantea el peronismo para que los trabajadores siempre terminemos subordinados a los capitalistas, a los grandes ganadores siempre, y que sea realmente un escollo para poder pelear por una vida que merezca ser vivida hasta el final. Tal cual. La burocracia sindical, el rol de la burocracia sindical, se ve desde ese entonces y lo seguimos padeciendo hoy. Exactamente. Esperemos que les haya gustado este informe y es un debate que nos lo debemos los trabajadores para poder seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la necesidad de realmente empezar a construir una verdadera fuerza política independiente de los capitalistas, del imperialismo, y que sea verdaderamente de la clase trabajadora. y de los sectores populares. Nosotros nos vamos a preparar algo para tomar y ya nos metemos en el tema central que trata ni una menos de los dichos a los hechos. Y ya nos vamos a preparar algo para tomar Gracias por ver el video 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 ¿Y por qué yo lo relacionaba antes con la deuda pública? ¿Por qué? Se recibieron 30.000 llamados 30.000 mujeres que llaman a la línea 144 1.800 plazas Estos son los números que no se pueden discutir Acá no hay opinión, acá no hay discurso Son los números que indican Qué prioridades tienen en el presupuesto nacional Las políticas contra la violencia de género Pero hablar de la precarización de la vida de las mujeres No puede ir por separado De las dramáticas situaciones de niños y niñas Que quedan relegados al trabajo infantil Según la OIT Más de 160 millones de niños y niñas Trabajan en el mundo Y en la Argentina Se estima que más de 760.000 niños y niñas Están obligados a abandonar la escuela para trabajar Siendo el 46% como ayuda a la familia O en el negocio familiar Dentro del movimiento de mujeres existen varias perspectivas Ya que es un movimiento político En el cual conviven y se desarrollan distintas posiciones Intereses, programas y estrategias Ocupar cargos estatales Y no llamar a la movilización para visibilizar nuestras demandas Mientras que miles de mujeres en el medio de la pandemia Se organizan y reclaman por sus derechos Es una posición política Ellas reclaman Ni una menos sin trabajo Ni una menos sin vivienda Basta de femicidios ¿De qué hablamos cuando hablamos de invertir las prioridades? Nosotras, las socialistas revolucionarias de Pan y Rosas Lejos de las que hoy decoran las políticas excluyentes Impuestas por la sumisión al FMI Participamos de las experiencias de las trabajadoras de salud Las docentes Las obreras Las desocupadas Las sin techo Las precarizadas que se autoorganizan Deciden en asambleas Apuestan a la coordinación Y eligen la acción directa para obtener los derechos Quitados por las patronales Por los gobiernos Con la total connivencia de la burocracia sindical Todas estas experiencias de lucha Que el movimiento de mujeres Con muchísimo coraje Fue capaz de lograr Como poner en pie a más de un millón de personas En todo el país Al grito de Ni una menos en el año 2015 O como protagonizó la marea verde Que recorrió toda Latinoamérica recientemente Viven acá En estas conclusiones políticas Que hoy Cocinan a fuego lento Las rebeliones de mañana Nosotras También ya elegimos Excelente el informe Que acabamos de ver Contrastando un poco Y para debatir Sobre el parlamentarismo Todo lo que tiene que ver Con los ministerios La secretaría Como decía el informe Se han creado Un montón de secretarías Un montón de ministerios Un montón de cuestiones Que tienen que ver Con la política de la mujer Pero como decía Miriam Los datos hablan por sí solos Y vos me comentabas algo Sobre la cuestión De los lugares Donde son albergues Para las mujeres Tal cual Como trabajadora estatal Conocemos muy bien La línea 144 Por ejemplo Que da respuesta A los llamados De las mujeres Que sufren violencia de género Las mujeres y las disidencias Que sufren violencia de género Por ejemplo Se encuentran precarizadas Son trabajadoras estatales Que se encuentran Por debajo De la línea de pobreza Con salarios de hambre Entonces O sea es una gran paradoja Que se sigan creando Este tipo de organismos Y que A las trabajadoras Que llevan adelante Esas tareas Que por ejemplo Están al frente De los 1800 refugios Que hay en todo el país Totalmente insuficientes Pero que esas mujeres Que se encuentran trabajando Lo hagan en esa forma De precariedad Y después también Incluso Mercedes de Alessandro En el Ministerio de Economía Una coordinación De diversidad Y género Por ejemplo También Tenemos Todas las compañeras De maestranza Todavía Tercerizadas Mujeres Jefas de hogar Que han sido despedidas Durante el macrismo Todavía Están peleando Por su puesto de laburo O sea No dan respuesta Como bien decía En el informe Mucho zoom Mucho inauguración Mucha cháchara Pero después Cuando necesitamos Políticas Y cosas concretas Para paliar La situación De las mujeres Y las disidencias No existe ¿Por qué? Porque por ejemplo El Ministerio de Economía Está claramente Solo para pagar Deuda Para negociar La deuda Con el Fondo Monetario Internacional Con el Club de París Y no para resolver Los grandes problemas De las familias trabajadoras Claro Exactamente Pero No es algo que podemos decir Lorena y yo Sino que Nos queremos remitir A los hechos concretos De por qué decimos Lo que estamos planteando ¿No es cierto? Y nada mejor Que escuchar En las voces De esas mujeres Que hoy se organizan Por ejemplo Como es la cuestión De las compañeras De Guernica Y de los Eibos Como un fiel Ejemplo Reflejo De lo que le pasan A otras mujeres En el interior Del país también Veamos el informe Veamos lo que nos dicen Las compañeras Yo soy Nicole De la Asamblea Permanente De Guernica Como bien se sabe Nosotros hace ya Ocho meses Que venimos peleando Por nuestro derecho A la vivienda Yo como tantas otras mujeres Decidimos tomar Un pedazo de tierra En Guernica Porque no quedaba Otra opción Digámosle ¿No? Yo perdí mi laburo En marzo del año pasado Mi pareja también Tenemos una nena De cinco años Y tuvimos la necesidad De ir a tomar Una tierra en Guernica A través de una amiga Que me comentó Bueno Fuimos Y ahí conocimos Un montón de personas Que estaban en la misma situación Que nosotros Muchísimas compañeras Mamás solteras Escapando De la violencia De género Lograron llegar Hasta Guernica También encontraron Un pedazo de tierra Y mucha solidaridad Bueno Después Después conocimos Lo que es realmente El Estado Lo que son Estos funcionarios ¿No? Axel Kicillof El señor Larroque Alberto Fernández ¿No? Desplegando Tremendo operativo Para desalojarnos Porque no No aceptamos Las migajas Que ellos nos querían dar ¿No? Cuando Larroque Se presentó En el predio De Guernica Lo único que ofrecía Eran chapas Y tirantes Y después Que cada uno Se las arregle Ante eso Nosotros Decidimos Organizarnos Seguir en pie Y seguir luchando Por lo que creemos Nos corresponde ¿No? Una vivienda También Quiero recalcar Mucho El papel Del Ministerio De la Mujer Adentro de la toma ¿No? Hace poco Nosotros El 3 de junio Decidimos movilizar Reclamando El femicidio De la compañera Yelen Jara Gutiérrez Que estuvo Meses en la toma Luchando por un pedazo De tierra Como tantas Tantas de nosotras Bueno Nosotros decimos Que es un femicidio Que se puede haber evitado Si realmente Este Ministerio De la Mujer Como el gobierno Provincial Y nacional Hubieran actuado Como deberían hacerlo A Yelen Como tantas Otras compañeras Estuvo Con el Ministerio De la Mujer Inclusive Tomaron sus datos Sabían de su caso Y no hicieron Absolutamente nada Lo único que ofrecían Para estas compañeras Era un parador Y nada más Cuando Las mujeres Deberían tener Tener el acceso A un laburo Deberían poder Pagarse una vivienda Deberían tener Acompañamiento psicológico Inclusive Y por eso decimos Que es un ministerio De cartón Este Ministerio De las Mujeres Que nada hace Y bueno Por otra parte Nosotros Desde la Asamblea Permanente De Guernica Logramos La firma De los lotes Que tanto Habíamos Habíamos peleado Todo esto Gracias al corte Del Puente Porredón Corte que no hicimos solos Que recibimos mucha ayuda Mucho apoyo De un montón De laburantes Que están En la misma situación Que nosotros Y que cada vez La situación Se pone peor Eso lo sabemos todos No es algo Que haya que contar Pero Sí Que cada vez Va tomando más fuerza Esta pelea De unidad Ante todos los trabajadores Y de unidad Ante todos los reclamos Que al fin y al cabo Son los mismos Una vivienda Trabajo digno Educación Y salud Por todo eso Y ante la necesidad Extrema Que se vive en la Argentina Desde la Asamblea De Guernica Decidimos lanzar Una campaña Un petitorio Para firmar De manera online Exigiéndole al gobierno De Alberto Fernández Un IFE De 50.000 Para todos los laburantes Y para todos Los que necesitan Porque esta pandemia Solamente Vino a agravar Los problemas Que ya teníamos Todos los laburantes De por sí Entonces Ante esta situación Extrema Es muy necesario Un IFE Para todos Por eso Te pedimos Que lo firmes Que firmes El petitorio Que lo compartas Que lo divulguemos Por todos lados Así Realmente Podemos Podemos Exigir Un IFE De 50.000 Para todos Hola Buenas tardes Soy Rosana Hace siete meses Ya que estamos acá Con todas las Familias Son 360 Familias Y estamos En pie Por nuestras casitas Creo que es un derecho Que el Estado Nos está negando Y pedimos Que nos den Porque es nuestra casita Para nuestros hijos Y necesitamos trabajo La verdad Que Más que nada Muy orgullosa De todas las mujeres Y las familias Que estamos acá Porque cada una Hace su parte En alguna Otra forma Hace su parte Yo sé Que con mis 44 años Me siento una persona De 80 No más por nada Porque tengo muy avanzado La diabetes Pero así Todo estoy luchando Entonces hay cosas Que yo no las puedo Acompañar en todo Pero ellas Hacen muchas cosas Importantes Muchas presencias Que la verdad Que identifican mucho A la mujer Y cuánta fuerza Pueden tener Mi nombre es Ruth Y tenemos que recorrer A esto Porque Como la mayoría Por más que trabajamos Doble turno O trabajamos Sin cansancio O siendo sábados No llegaba A juntar la plata Que se requería Ni siquiera Para un terreno Porque Se venden en dólares Era un sueño Que yo tenía Inalcanzable Ya no podía pagar Alquileres Lo que hago hoy Va a ser Para mañana Ellos que pueden Tener un lugar Donde no los echen Donde No tengan miedo Donde tengan Sus cosas Si yo seguía así Por ahí terminaron En la calle Y tampoco iban A acceder Ni siquiera Al estudio Porque es la verdad El que está En la indigencia Suele no llegar Al estudio Tiene que trabajar De temprano Como me pasó a mí Y no quiero Que le pase a ellas Que pierdan Su infancia Sé que todas Las que estamos acá Somos mujeres Guerreras Trabajadoras Que viven Distintas situaciones Tengo 40 años Y hoy recién Me di cuenta Después de muchos años De vivir trabajando Que tengo que salir A luchar Para ganar las cosas Porque el Estado No nos escucha Y bueno Con esto quiero decir Que salgamos todas Que salgamos todas Y que peleemos Por nuestros derechos Mi nombre es Norma Estas tierras Fueron tomadas Por necesidad Por violencia De género De mujeres Donde no tenían Lugar donde ir A vivir Vinieron a parar En esta tierra Con sus hijos En mi caso Yo alquilaba Mi marido Quedó sin trabajo Y me echaron Del alquiler Entonces No me quedó Otra cosa Que venir a vivir acá Vamos a seguir En esta lucha Y nos vamos a unir Con las compañeras Que nos tengamos Que unir Para tener la victoria Porque todos unidos Vamos a triunfar Hola Soy Alejandra Galarza Nosotros alquilábamos Con mi hija Yo vivo con mi hija Que tiene dos bebés Bueno Ella perdió el trabajo Yo por eso Quería una vivienda Digna para mis nietos Para que ellos crezcan bien Y no anden dando vuelta Por la vida Porque no puede No puede mi hija Este No, no puede alquilar Si alquila No come Y si come No alquila Hay unidad Hay compañerismo Y hay solidaridad Que es lo más importante Que tenemos Y mucho amor Entre los vecinos Y estar acá plantadas Luchando No solo con lo que falta Sino con el peligro Que pasamos también Por no estar bien asegurados Por la incertidumbre Del que va a pasar Porque no tenemos respuesta Por tantas cosas Que a veces uno se bajonea O se quiere desilusionar Pero veo que todas siguen adelante Y luchan Reunidas Y eso te da aliento Para decir si ella puede Por qué no yo O que son muy unidas En muchas cosas Sé que ahora Si nos tocan a una Van a responder todas Nos unió como mujeres Como hermanas Como familia Me reconvertí acá adentro Soy otra mujer Gracias a todas mis vecinas Y así como yo Somos todas Con ganas de luchar Y con ganas de De salir a pelear Por lo que Por derecho Nos corresponde Un gran informe Que presentó La producción Con los testimonios Retos De las compañeras Que están organizando Organizándose Para dar esta pelea Con todas las experiencias O sea A nosotras Las que estamos acá No nos cabe duda De la fortaleza Que tienen las mujeres Cuando se organizan Y cuando salen a pelearla ¿No? Así es Están en primera línea Como se vio El viernes A las mujeres Y a las familias De los ceibos De Guernica Se las vio En primera línea En el puente Porredón Y por ejemplo Ahora que contabas vos Que venías para acá Y que habías pasado Por el acampe De los trabajadores De EMA De Cobra Bueno Fueron ellos Los que por ejemplo Resolvieron El problema De la falta de luz Cuando el gobierno De Kicillof Las dejó sin luz A la familia De los ceibos O sea Eso también Son experiencias concretas Que les sirve A estas familias Para sacar conclusiones Por eso no duraron Ni un minuto El otro día En estar también Solidarizándose Con ellos En el puente Porredón Llevando Y haciendo propia La suya Haciendo propia La lucha Que estaban llevando Adelante Estos compañeros Por su reincorporación Por el pase a planta Así que por eso Y bueno Y de cada una De las frases De estas compañeras Se puede hacer Una editorial concreta De sus experiencias De cómo se han puesto De pie De cómo Han pasado Los años Y ahora Se dan cuenta De lo importante Que es Coordinar Con otros sectores De qué es unirse Entre ellas Y saber O sea Ninguna empresaria Sabe Lo que es Parar la olla Todos los días Para darle de comer A los pibes Exactamente Y que siguen Más fuerte que nunca Porque hoy contábamos Esta cuestión De la compañera Que estuvo En el puente Porredón Que fue Gaseada Y reprimida Pero que sin embargo Volvió Obviamente dolorida Pero más fortalecida Que antes Para seguir en esta pelea Que como bien dicen ellas Es algo legítimo ¿No es cierto? O sea Hoy se está planteando Educación sí Educación no Pero no es para todos O sea Para esas familias Que no tienen Ni siquiera en dónde vivir No se les plantea Ni siquiera la salida El problema más inmediato Estamos hablando Por ejemplo Por poner un ejemplo Galmarini Que está con la cuestión Del agua A todas esas familias Que hoy No tienen acceso al agua Algo tan necesario Y básico Para el problema Que estamos atravesando Que es la pandemia ¿Se ha personado ahí Para poder darle Alguna solución? Sí O incluso también Desde los sindicatos Docentes Llevado adelante Por otra vez Sindicatos afines Al gobierno Como Varadel En provincia de Buenos Aires Estas dos Importantes luchas Tanto la de Guernica Como la de Los Eibos Se da en provincia De Buenos Aires Por ejemplo Pensaba en todos Esos chicos Que no tienen computadora Que no tienen conectividad ¿Cómo se les garantizó Este año y medio El acceso a la educación? Bueno Si tuviéramos Sindicatos fuertes Que pudieran Llevar adelante Esos reclamos Hoy por ejemplo Podrían estar en condiciones De tener acceso A una educación De calidad Y hablar de todo Lo que pasa también En el tema de salud Con las trabajadoras Y trabajadores Que están en la primera línea Claro Y quisimos saber Un poco Para también Tener otro testimonio De lo que viene pasando En el interior Y nos fuimos a Mendoza Para hablar Con nuestra compañera Noelia Barbeito Que nos empieza a contar A través de algunas experiencias De organización Y de lucha También Como las mujeres Y no es menor Porque estamos hablando De una provincia Que en este programa No solamente Supimos reflejar Lo que es el trabajo De las mujeres En las viñas Sino también Denunciar Lo que es el trabajo Infantil Y cómo se manejan Desde el gobierno Y desde las distintas Instituciones Muy por fuera De los intereses De las grandes mayorías Sino que al contrario Pero veamos Lo que nos contaba Noelia Barbeito Como en todo el mundo Y en todo el país Son las que más Han sufrido la precariedad El aumento De las tareas Del cuidado del hogar Así como un recrudecimiento Muy fuerte De la violencia Hacia las mujeres Y los femicidios Pero esto No nos ha paralizado Ni aquí Ni en ningún lugar En Mendoza Teníamos una situación Muy especial Porque a finales Del 2019 Conmovida Nuestra provincia Por la rebelión Chilena Y por el ataque Que quisieron hacer El PJ Y el OCR Es decir Suárez Y Zagasti Para meter La migaminería Se hizo una verdadera Pueblada En defensa del agua Allí nos vimos Las caras Muchas Docentes Muchas Que habíamos compartido El enorme movimiento Del Ni Una Menos Y mostró Que el pueblo Trabajador en la calle Era la oposición A las medidas De los gobiernos Por eso La pandemia Nos encontró paradas Desde otro lugar Tanto en el 2020 Como en el 2021 Si tenemos que decir En primer lugar Estuvieron Las enfermeras Tomando allí La voz Y siendo De la primera línea Pusieron en evidencia Cómo estaban Precarizadas Los sueldos Bajísimos Y casi sin derechos Se autoconvocaron Se organizaron Y lograron Un calendario De pase a planta Interina Y el aumento De sueldo Para varios prestadores Esto fue Como parte De grandes rebeliones Que vimos De la salud En primer lugar La de Neuquén Pero aquí También se sintió En las viñas Y en las bodegas Como han hablado En el programa Ustedes En otras ocasiones Se había declarado Esencial el trabajo Y ahí Muchos y muchas Dijeron Bueno Si nos declaran Esenciales Páguennos Acorde a eso Y surgieron Los y las Vitivinicolas Autoconvocados Con las mujeres Al frente Que participaron Del 8 de marzo Y que este año Protagonizaron Un paro histórico Las docentes Por ejemplo También se pusieron De pie Cuando quisieron Meter una ley De educación Por la ventana Y después Realizaron Un enorme paro A principios De este año Pidiendo por salario Y medidas sanitarias ¿No? Un gobierno Que siempre Había creído Que el ITENAU La iba a impedir A la docencia De manifestarse No lo logró Por otra parte También estuvieron Las obreras De la TR Que están luchando Y que en los últimos Dos años Hicieron cosas Impresionantes Como en primer lugar Demostrar que las fábricas Funcionan Gracias a los Y las trabajadores Y en pandemia Entregaron Raciones de comida A barrios Los comedores Y tomaron La solidaridad Como bandera Que logró Que muchísimos Y muchísimos De la comunidad Los apoyen Entonces También En este marco Mendoza Hay que decirlo Fue uno de los lugares Donde más fuerte Se sintió el impacto Del movimiento De Ni Una Menos Hace algunos años Y en pandemia Esto volvió A hacerse escuchar ¿No? Es el caso De Florencia Romano A finales del año 2020 Donde se incendió Literalmente Instituciones En la provincia Identificadas Como responsables Como la justicia La legislatura La casa de gobierno Y este año Nos emocionamos Muchísimos Cuando vimos A la mamá De Florencia Junto a la mamá De Melody Víctima de transvesticidio Y de Abigail También una chica Que al día de hoy Sigue desaparecida El 8 de marzo Aquí fue muy fuerte Y pudimos ver A las pibas Junto con Las trabajadoras De la terra Las trabajadoras De Viña Que esa Es la alianza Que a nosotros Nos fortalece Y que nos da Muchísimo Muchísimo Aliento Hay crisis Hay pandemia Pero no todos Pierden Y eso lo saben Muy bien Las mujeres Trabajadoras Los poderosos Siguen ganando Los grandes bodegueros La casta política Y judicial Pero bueno Hemos tenido Las mujeres Que junto a sus compañeros No quieren pagar La crisis Se organizan Denuncian al Estado Las burocracias Y que si bien Falta más Coordinación Lugares de debate Y resolución Comunes Eso no nos ha parado Y para eso Nos estamos preparando Muy rica la experiencia De la compañera En la voz De Noelia Barbeito Nuestra referente Mendoza Paren No dije Quién era Noelia Pero no lo veo De acá Boludo Senadora Claro Claro Sí Le voy a volver Ayer Claro Senadora Del PTS Dentro del Sí Vuelvo Vuelvo Muy Muy importante El informe Que nos Dejara Noelia Barbeito Nuestra compañera Senadora Por el PTS Dentro del Fit Unidad Allá en Mendoza ¿No? Lore Sí Excelente Todo el raconto De lucha Y organización En todo este tiempo Ah Tenés razón Tenés razón Muy bien Muy bien ¿Voy? ¿Otra vez? Sí Aire ¿Eh? Delenche Muy importante Muy importante el informe Que nos dejara Noelia Barbeito Senadora Mandato cumplido Por el PTS Dentro del Frente De Izquierda Unidad En Mendoza ¿No? Tal cual Tal cual Todo este raconto Que hizo De las distintas luchas Que se fueron dando En la provincia Con el protagonismo De las mujeres En las enfermeras Las vitivinícolas Las docentes Las docentes Tal cual O sea Y los procesos De autoconvocados También No quería dejar De nombrar Los autoconvocados De Neuquén También En esta experiencia Los compañeros Y compañeras De salud Que pusieron En frente Al frente Una organización Para poder romper Un techo escenarial Que las burocracias Sindicales Habían impuesto De un 12% Y ellos lograron Romperlo Llegando a un 53% De aumento Para todos Los estatales De la provincia Cuando ATE Y UPCN Habían Firmado Un acuerdo De espalda De los trabajadores Bueno Y ahí En Mendoza Si mal no recuerdo En estos días Se va a llevar Adelante Una charla Junto con Andrea De Atri Trabajadoras De la Vigilinícola Las compañeras De la TR Y compañeras Docente En donde van a discutir De las problemáticas De las mujeres Y cómo empezar A organizarnos Para que la crisis No la descarguemos Sobre nuestras espaldas Cuando decimos Que nosotras Las mujeres Las que nos reivindicamos Del feminismo socialista Ya decidimos Decidimos estar Al lado De las que se empiezan A organizar Las que se empiezan A decir No Nuestras vidas Valen más Que sus ganancias Y que la crisis La paguen Los capitalistas Así que Y ahora Vamos a Tucumán Otra provincia Que Hablamos de feudos Ahí está Tal cual Patrones de estancia En el poder Que se manejan así Manzur Que cada vez Que le hablamos De los derechos De las mujeres Se pica Y se pica mal Veamos el informe De nuestra compañera Alejandra Regue También referente Del PTS Dentro del FIT Unidad En la provincia De Tucumán En Tucumán Yo creo que A nivel nacional Es reconocido Como la capital De la violencia Hacia las mujeres No solamente En relación A lo que hacen Los femicidios Los transvesticidios Los transfemicidios Que tienen el triste récord De estar siempre Entre la primera O la segunda A nivel país Sino también En otros aspectos Que hacen A la violencia De género Como lo que es La precarización laboral Los despidos La pobreza La indigencia Todos esos índices sociales Donde las mujeres Por lo general Estamos sobre representadas Y las consecuencias Que tiene eso En Tucumán Son realmente brutales Estamos en una provincia Donde En el año 2015 Se había aprobado Ya una ley de emergencia En violencia Hacia las mujeres Bajo el gobierno De Manzur Y hasta el día de hoy A esa ley No se le ha destinado Ni un solo peso Del presupuesto Estamos en una provincia Donde los jueces Los fiscales Los funcionarios Del poder político Amparan y protegen A los hijos del poder El caso muy emblemático De Paulina Levos Pero también Otros muy relevantes Últimamente Como el de Paola Tacacho Donde el juez Había desestimado 14 denuncias De ella Y hoy Por hoy Ese juez Está a punto De jubilarse Con millones de privilegios Como lo hacen los jueces Gracias a La legislatura En todos sus bloques políticos Respaldándolo Después también Yo creo que toda esta situación Ha sido un despertar enorme Para el movimiento de mujeres Vos me preguntabas un poco Por los procesos Que se están desarrollando Acá las mujeres Están siempre a la cabeza Lo estuvieron En la primera línea Del COVID Bancando en los hospitales En las escuelas También En la educación Y también en la primera línea De la lucha Enfrentando A un ministerio de salud Que está persiguiendo Sistemáticamente A las trabajadoras Y a los trabajadores Que denuncian Las condiciones En las que están Atravesando esta pandemia Sin recursos Pero sin embargo Están en la primera línea Y vienen intentando Confluir Con otros sectores estatales Como el caso De las docentes Que son sindicatos Que son mayoritariamente Femeninos Y que ante la inacción Total De las distintas conducciones Han empezado a organizarse Desde abajo Muchas veces Bajo el formato De autoconvocados Importantes movimientos En la provincia Uno de esos Ha sido El de las trabajadoras Y los trabajadores Del Citrus Los cosecheros Y cosecheras Que trabajan En condiciones Prácticamente Cati Medievales En un sector En el que también Se emplea mucho Mano de obra infantil O sea Las condiciones Laborales Son tan tremendas La paga Es tan baja Que las familias Se ven muchas veces Obligadas A llevar a sus propios niños A las cosechas Para poder obtener Un monto Que les alcance Para llegar a fin de mes Y hemos visto Que toda esa bronca Que se viene Masticando Ya desde hace mucho tiempo Empezó a ponerse de pie Empezó a organizarse Hubo un conflicto Muy importante Donde las cosecheras Estaban a la cabeza Compañeras que tienen Décadas trabajando En el limón Con sus niños Con sus niñas Denunciando Esta situación Denunciando Que en el momento Donde empieza la zafra Los chicos en Tucumán En las escuelas rurales Dejan de ir a las escuelas Y pasan directamente Al campo Denunciando Muchas veces El acoso Y el hostigamiento Que sufren Por parte De los capataces Digamos De los diferentes Encargados De las fincas Yo creo que Toda esa bronca Ha empezado a traducirse Como te decía Más en organización Y en ese sentido El movimiento De mujeres En Tucumán Que ha sido Verdaderamente inmenso Ya desde que Hace poquito Fueron los seis días Del primer ni una menos Bueno Los seis años Perdón En estos seis años Yo creo que El movimiento de mujeres En Tucumán Además de que Evidentemente Llegó para quedarse Ha servido Como un poderoso ejemplo Para que En aquellos lugares Donde las mujeres Por ahí Más les costaba Organizarse O no veían Mucho con qué fuerza Enfrentar Todas estas situaciones Hoy por hoy Están despertando Y están a la cabeza De todas estas peleas Que yo Denombraba recién Queremos agradecer Tanto a Noé Como a Alejandra Los informes Que nos han mandado De provincias Bastante emblemáticas Y podríamos seguir Porque tenemos Misiones Es una realidad Que se repite En todas las provincias Donde Como contaban Las compañeras Familias enteras Son las que tienen Que salir a trabajar Con sus niños pequeños Después O sea Esas familias concretas Son las que dan estadísticas Por ejemplo Más del 60% De los niños Hoy en la Argentina Son pobres Ocho millones O sea De niños Son pobres Y muchos O sea Y esos niños Son los que hoy Están ayudando A sus familias En el trabajo Ya sea De la zafra Del citrus De O sea De cal Tabacales O sea Bueno Todos esos En esos sectores Donde hay un cinismo Terrible Desde funcionarios Patronales Hablando De De lo que es Terminar con la pobreza Y después Condenan A A estas situaciones A tantas familias Pero bueno Como los contaban Las compañeras Esas mujeres Sasquean Se llenan De bronca y rabia Y se organizan Por sus demandas Yo para agregar A lo que vos decías Según la OIT Más de 160 millones De niños y niñas Trabajan en el mundo Y en la Argentina La cifra se estima En más de 760 mil Que se encuentran Obligados A abandonar la escuela Para trabajar Siendo el 46% Siendo el 46% Como ayuda A las familias Y al negocio Es realmente Dramático Nosotros la otra vez Sacamos En la izquierda De diario En el mundo En el segmento Del mundo De los y las trabajadoras Esta cuestión Una nota En donde un niño Le decía Perdón señor No puedo ir a clases Porque tengo que ir A trabajar Y yo tenía un compañero Que era delegado Mi compañero Chaco Aranda Y me contaba Que él Desde chiquitito Iba al campo De algodón Para sacar Los capullos De algodón Y por qué Se le utilizaban A los niños Porque tenían Las manos Chiquititas Entonces Lo podían sacar Con más facilidad Y podían recoger Con más facilidad Pero ese Ese niño Que después Se transformó En hombre No solamente Ya tenía Las manos Todas atrofiadas Por el trabajo Que había hecho Sino también Con enfermedades Como mal de chaga Y otras cuestiones más A mí una cosa Que me deja pensando Es en esta cuestión De Tenemos un montón De ministerios Tenemos secretarías Tenemos mujeres En el poder Que hablan Sobre los derechos De las mujeres Y también tenemos Los hombres O sea No es una cuestión Incluso De cuántas mujeres Podemos poner En roles Y en lugares Estratégicos Sino más bien A qué sectores Queremos representar O sea Con esa inmensa mayoría Que tenemos hoy De mujeres Si verdaderamente Se llevase adelante Como lo hacíamos Desde las asambleas Del Ni Una Menos O cuando nos organizamos Para decir Luchamos por los sectores Que están más pobres Cuánto más Se podría haber cambiado Esta situación Son decisiones políticas Tal cual Las miles Las miles Que nos movilizamos Por Ni Una Menos Hace seis años Esa fuerza arrolladora Que tienen las mujeres Que han demostrado En las calles El gobierno de Fernández Claramente La salida Que le dio a eso La cooptación Que le dio Esa respuesta Que le dio A ese movimiento De mujeres Es poner Es poner El Ministerio De la Mujer Que como contaba Por ejemplo Nicole de Guernica Fue la que Tendría que haberle dado Una respuesta A Yelén Que fue víctima De violencia de género O sea Un número más Un nombre A uno De esa estadística Que hablamos De los femicidios Siguen muriendo Una mujer Todos los días La emergencia En violencia de género No está resuelta No está Determinada O sea El femicidio Es un eslabón De esa cadena De violencia Pero lo que hablamos Es lo que estuvimos hablando Alrededor de todo el programa Precarización Bajos salarios Brechas salariales Enormes Entre Entre las mujeres Bueno Esas situaciones Y lo que es también El trabajo infantil O sea Esos hogares Son llevados adelante De muchos casos Por mujeres O sea Hogares monoparentales Llevados adelante Por mujeres solas Que el gobierno Les sigue dando la espalda No les da una solución Habitacional Ni educación para sus hijos No les da un trabajo estable Y en eso Lo que nosotras planteamos Obviamente Desde Pañi y Rosas Es también Cómo organizamos A esos sectores Y ellas también Claramente Lo llevan Llevan adelante La coordinación Con otros sectores Que están en lucha En este momento Exactamente Hacemos pausa Nosotros vamos a limpiar El petitorio De las compañeras De Guernica Acá en Youtube Para que cada uno Lo pueda Abrir Y adherir Las invitamos a todos Es a participar A las compañeras De La Marea Verde Ni una menos Y a todas las organizaciones Que lo están viendo Que por favor Adhieran a la campaña Que están llevando adelante Las compañeras De Guernica Por una IFE De 50.000 pesos Quédate No te vayas Porque a la vuelta Ya estamos con Natalia Morales ¡Gracias! 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 Te invitamos a visitar nuestra sección cultural en la izquierda diario. La encontrás en el menú desplegable. Diariamente escribimos sobre literatura, cine, teatro, música, arte. Ahí vas a encontrar reseñas, notas de opinión, entrevistas, producción creativa y muchas cosas más. También te ofrecemos todo el contenido agrupado de libros, cine, historia y la producción del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Además, todos los domingos publicamos la revista Ideas de Izquierda con elaboraciones teóricas, debates y entrevistas a escritores, artistas, filósofos e historiadores. También podés visitar nuestro campus, donde ofrecemos cursos públicos y abiertos, nuestra sección y canal de historia y las novedades editoriales del IPS Karl Marx. Seguinos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, infórmate y disfrutá de nuestra producción cultural en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, y ahora ya sí, estamos con nuestra entrevistada, nuestra compañera Natalia Morales desde Jujuy. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Lore, Katy? Un gusto. Bien, bien. Bueno, Natalia Morales es legisladora por el PTS dentro del Frente de Izquierda Unidad en la provincia de Jujuy. ¿Hace frío allá, Nati? ¿Y acá hace un frío? Sí, tengo la estufada al lado mío y el gato del otro lado. A ver si me calienta un cachito. El gato y la estufa. Bien. Dicen muchas cosas, pero es para otro tema, digamos, ¿no? Nati, siempre te estamos viendo, no solamente en las redes, sino en la izquierda diario, con las notas que subís y todo eso, caminando la calle. Te vimos en maratones por los derechos de las mujeres. Te vimos luchando por el campito ahí, por las compañeras también que luchan por tierra y vivienda. Contanos un poco de toda esa experiencia donde las mujeres están organizándose y dando estas peleas. Sí, me parece que, como estuvieron viendo ustedes, que es indiscutible que las mujeres, con toda la situación de la crisis sanitaria, pero también de cómo está golpeando la pobreza, las políticas de ajuste y que recae mucho más sobre las mujeres y las familias, somos las protagonistas y me parece que si hay algo que quiero transmitir desde acá de Jujuy, que es, bueno, distintos ejemplos, ¿no?, de sectores donde son las mujeres, la que ante esta situación, bueno, salen a luchar porque esto, ¿no? Acá decimos a Muki nunca más, que es una presión de hartazgo, del basta, pero bueno, empezamos a ganar las calles, ¿no?, en plena cuarentena, en plena pandemia, y bueno, el año pasado, por ejemplo, así como sucedió en Garnica, acá las mujeres, muchas víctimas de violencia de género y que no tienen una vivienda y que viven con sus familias asesinadas, familias de 5, 10 familias en una casa precaria, son las que salieron a tomar tierras, que es ociosas, salieron en Libertador, donde la principal cantidad de tierras las tiene Black Kier, ¿no?, este empresario dueño de la empresa de Ledesma, un empresario incluso involucrado, obviamente, en los crímenes de derecha humanidad, y son quienes con muchos fundamentos, hasta el día de hoy, siguen peleando por el derecho a la tierra y a la vivienda, ¿no?, pero también estuvieron las esenciales de la salud y docentes, que acá en la provincia el año pasado también inundaron de ruidazos, llamaron ellas, sectores feminizados, donde también estuvieron dando cuenta de que en plena pandemia, en pleno colapso sanitario, ni se había fortalecido el sistema sanitario y sus condiciones laborales y de vida también eran bastante precarias en condiciones de pobreza también, ¿no? Claro. Y después también hay algo que acá conmocionó a la provincia el año pasado, que fueron los casos de femicidios, de violencia de género, en Jujuy es muy difícil ser mujer, en el sentido de que es una provincia donde el Estado ejerce mucha violencia, y hay un régimen policíaco que ejerce mucha violencia sobre las mujeres, y eso se ha expresado en estos últimos eslabones, ¿no?, de violencia de género, como son los femicidios, y fuimos las mujeres, con una participación destacada de la juventud, quienes inundaron las calles en el mes de septiembre, ante cinco o cuatro femicidios que se dieron en una semana, fue totalmente brutal, y se inundó en las calles al grito de nunca más, a Muki, del ni una menos, y eso se ha multiplicado en toda la provincia, y ha sido un motor que ha despertado a otros sectores de mujeres también, que, bueno, que salieron también a luchar, ¿no?, por el derecho a tal, como las feriantes, las ambulantes, vos mencionaste, bueno, Campo Verde, un barrio que acá se ha destacado en estos meses por mujeres también de barrios populares, varios plebeyos, mujeres trabajadoras que salieron a la cabeza a defender una cancha, un espacio público que es tan sentido para esas familias que ni siquiera tienen el derecho a la recreación, y estuvieron ahí también en la primera línea defendiendo esos derechos, y también, como, bueno, ahora estoy viendo las imágenes, también son las mujeres indígenas de distintas comunidades, que también, así como salen por el ni una menos, por sus derechos como trabajadoras, también están en la primera línea defendiendo el territorio, defendiendo sus cuerpos, su derecho a decidir, y que también son protagonistas de estos principales procesos de lucha, ¿no? Escuchaba a Alejandra, a Noelia, desde Tucumán, desde Mendoza, y aquí también las mujeres trabajadoras rurales juegan un rol destacado también a la hora de organizarse y de luchar por sus derechos, contra los salarios de miseria, con las condiciones de precariedad laboral, están las trabajadoras del empaque, ¿no?, que son las que están ahí seleccionando limones, frutas, empaquetando, en esta gran empresa como es Ledesma, o las trabajadoras peonas rurales del tabaco, que creo que Lore lo había mencionado, que bueno, que junto con sus hijos e hijas, son las que están en los surcos, de estos grandes terratenientes y de grandes empresarios del tabaco, ¿no?, que además de ser empresarios y terratenientes, son también políticos, ¿no? Así que me parece que hay algo que creo que también es importante destacar, que en todos estos países de izquierda y de los legisladores hemos jugado un rol importante, elegimos dónde estar, y no es que estamos con cualquiera de las mujeres, sino con estas mujeres que ante la resignación, ante estos mandatos, ¿no?, o esta ideología que imponen los gobernantes, los funcionarios, quienes tienen el poder de que hay que aceptar la realidad tal como es y naturalizar la situación que se está viviendo, bueno, eligen el camino de la lucha, ¿no?, el camino de la autoorganización, incluso a costa también del accionar de burocracias sindicales, a costa del accionar de patronales, de funcionarios y legisladores, que, bueno, que más que acompañar esos procesos, salvo del frente de izquierda, están del lado del frente hablando de estas políticas de ajuste y de violencia que recaen sobre las mujeres principalmente. Sí, está claro el rol que tuvieron nuestros diputados y lo que tiene el rol del frente de izquierda en la provincia y tu rol también como mujer y como luchadora tal cual y teniendo un rol político, como decías, ¿de qué lado tenemos que estar y de qué lado se te ve todo este tiempo? Pero te queríamos preguntar también, también estuvimos comentando eso, la cantidad de secretarías, ministerios, direcciones, en los distintos espacios que el gobierno de Fernández ha tenido a lo largo del país. O sea, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo impacta eso en la lucha de las mujeres? ¿Cómo impacta en las mujeres en la realidad cotidiana? Si se ve de alguna manera. Mirá, me parece que en estos procesos que hacen las mujeres, que son de experiencias concretas, ¿no? Con el Estado, con funcionarios y funcionarias, con estas secretarías e instituciones que también se crean en las provincias, ¿no? Está el Ministerio de Género, de Mujeres y Diversidad a nivel nacional, pero en la provincia también se crearon Consejos de las Mujeres, Secretarías de Paridad de Género y así todo el tiempo se crean este tipo de instituciones y secretarías y estas experiencias que hacen las mujeres, bueno, en el marco de sus procesos de organización y de lucha, hacen que saquen conclusiones muy interesantes en relación a que no sirven para nada, diríamos, en sencillas palabras, de que para qué se crean eso o para qué se crean tantos cargos si después ni siquiera se destina presupuesto para medidas de emergencia, para refugios, para garantizar subsidios, licencias, para garantizar incluso el acompañamiento legal o psicológico de contención a las mujeres y sus familias y eso no hay en la provincia. Por eso, mira, un ejemplo concreto, la ciudad capital no tiene un refugio estatal para víctimas de violencia de género y hay regiones donde hay muchos casos de violencia de género como la quebrada y la punta que tampoco lo tienen. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de esto, de creación de estas instituciones que son cáscaras vacías porque ni siquiera están cuando tienen que estar ahí al lado de estas familias que lo necesitan o de las mujeres que lo necesitan, ¿no? Pero también se hacen experiencias, también me parecía importante destacar, con otras instituciones, ¿no? Con la policía desde ya, porque no solamente que cuando desaparecen mujeres ni siquiera la buscan, sino que están generando más impunidad, ¿no? Y peor aún, el año pasado cuando fue un caso que conmocionó a la provincia como el femicidio de Guiera Rueda de una joven de 16 años, la policía nos reprimió cuando estábamos en las calles miles de personas en la ciudad de Palpalá exigiendo en ese momento la aparición con vida y la única respuesta fue la represión. Entonces, me parece que es muy interesante estos procesos que hacen de experiencias concretas con el Estado, con los partidos que gobiernan, con las oposiciones, que acá gobierna, cambia Jujuy, ¿no? Una coalición de radicalismo con sectores del PJ. Entonces, bueno, con ese gobierno se ha hecho la experiencia, pero también se va haciendo la experiencia con el gobierno nacional, que acá sería oposición en frente de todos, donde también se ve que no hay mucha respuesta en relación a los planteos y la agenda de las mujeres, ¿no? Una cosita que me parecía muy ejemplificadora, una de las mujeres luchadoras de Campo Verde que fue reprimida, que cuando fue reprimida y nos reprimieron porque yo estuve ahí también poniendo el cuerpo con ellas, con esas mujeres, en ese momento ya estaba embarazada, y hasta el día de hoy no ha recibido un subsidio de este plan Acompañar, que es el plan que impulsa del gobierno nacional y lo pidió en el mes de diciembre. Entonces, y esa mujer es una mujer que vive en un asentamiento, que no tiene trabajo, que tiene un montón de situaciones de bastante vulnerabilidad y donde es el Estado que en vez de estas respuestas a quienes lo necesitan con urgencia, elige destinar millones de pesos a los acreedores o destinar a los bancos o destinar a los grandes empresarios para subsidiar y para que no pierdan ni un peso en estos momentos de pandemia y con una crisis social y económica que nos golpea o golpea a las mujeres en su gran mayoría. Por todo esto que vos venís contando, a las mujeres desde ya nos sobran motivos para estar organizándonos ante esta crisis económica y sanitaria. A mí me molesta mucho, no sé, Lore, a vos, yo supongo que sí, y seguramente a vos también, Nati, esta cuestión de que la oposición sale a posar de pobre la gente que le pasa, que hoy está sufriendo a este gobierno, que este y el otro, y que muchos de ellos fueron parte del gobierno anterior, en donde nosotros, que tenemos pocos cargos, pero hemos presentado infinidades de proyectos, de cantidades de proyectos, no solamente acá en Buenos Aires, sino que lo hemos presentado a nivel nacional o provincial, se han negado rotundamente, ¿no? Y por el otro lado está el oficialismo creando un montón de ministerios y un montón de secretarías y todo eso, pero ha decidido hacia dónde quiere ir su política, ¿no? O sea, cuando... Y su política y el presupuesto concreto, o sea, ¿dónde va la plata? A eso me quería referir. Claro, cuando decimos que no hay refugios, que no hay, es porque la plata se va a otro lado, o sea, porque la plata no está destinándose para paliar las situaciones de violencia de género que son, que se necesitan situaciones concretas, más refugios, lo que contaba Nati en la provincia concretamente con las víctimas de violencia de género que necesitan, o sea, no tienen los planes, parches estos que ha creado el gobierno, no les llegan a la totalidad de las compañeras y de las mujeres que han pedido esos subsidios de miseria, porque no son ni siquiera los 50.000 que están planteando las compañeras de Guernica, pero que serviría para ir apaleando de alguna manera. Nosotros creemos que hay que invertir las prioridades de una y que en ese sentido es muy importante el rol que nosotros desde la izquierda venimos protagonizando alrededor de todas esas experiencias de mujeres que han dicho que se han asqueado de aquel puntero que le dio promesas por un voto, de las promesas incumplidas, de la miseria a la que la han llevado, no es que fueron solas, sino es que es producto de políticas y políticas que siempre fueron para privilegiar los intereses de los grandes poderosos. Entonces, ahora el oficialismo dice, el problema es que el macrismo nos dejó todo esto. Sí, pero hay decisiones políticas que podrían claramente inclinar la balanza hacia los sectores que venimos sufriendo esta crisis, pero hay una decisión política y es claramente que la de ajustar. Por eso nos interesa mucho poder debatir con todas estas mareas, con las miles de mujeres, las jóvenes que han protagonizado en las calles esas rebeliones por nuestros derechos a poder interpelarnos, a ver si queremos ser las que esperemos el momento o las que opinamos que el momento es ahora. Y en ese sentido quería preguntarte qué mensaje te gustaría transmitir, no solamente a las compañeras de Jujuy que seguro que te están viendo, sino a las muchas que nos están viendo ahora. O sea, qué es lo que te gustaría dejar de esta charla y de todas estas experiencias que fuimos compartiendo a lo largo de este programa especial que quisimos hacer. Sí, primero que es muy importante poder transmitir estas experiencias que no solamente se dan acá en Jujuy, sino como ustedes dieron cuenta en distintos puntos del país, incluso a nivel internacional, de ver que este motor, este rol que podemos jugar las mujeres, que de hecho lo jugamos siendo protagonistas, estando en la primera línea, es un motor que puede ser expansivo, que puede convencer a otros sectores que también están enfrentando, o padecen las políticas de ajuste de los gobiernos, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, y eso me parece muy importante porque se empiezan a hacer experiencias no solamente sindicales, sino también experiencias como recién decía, con el Estado, con las instituciones, los mismos gobiernos, chocan sus expectativas y sacan conclusiones, y me parece que este hartazgo, esta bronca, se empieza a traducir en acción concreta, y hay algo como reflexión que me parece muy interesante, que eso sí lo estamos viviendo acá en la provincia de Jujuy, que en esa acción concreta y en esa reflexión también se ve la necesidad de intervenir en el plano político, ¿no? Entonces, acá en Jujuy, por ejemplo, bueno, dentro de muy poquito se van a realizar unas elecciones, el 27 de junio, donde nosotros desde el Frente de Izquierda tenemos una tarea muy importante, que es defender las bancas del Frente de Izquierda, una conquista muy importante para los trabajadores, para las mujeres ni hablar, para la juventud, y en ese sentido me parece que al calor también, ¿no?, de las distintas peleas y la coyuntura, también la reflexión política lleva a las mujeres que están haciendo estas experiencias, o por lo menos a un sector más consciente de tener una representación política independiente del Estado, independiente de los gobiernos, independiente de los sectores políticos, que son los que avalan las políticas de ajuste y que refuerzan la violencia de género que pesan sobre las mujeres y sus hijes, ¿no? Entonces, en ese sentido no es menor porque eso es necesario en estos momentos donde tenemos un enorme desafío incluso desde la izquierda de poder enfrentar las políticas de ajuste del FMI que van a seguir usando el gobierno nacional y en las provincias y que para eso es necesario que existe una fuerza a la altura de esta situación, ¿no? Entonces, las mujeres ahí podemos jugar un rol más que importante, ¿no? Dando esa pelea dentro de los sindicatos, dando esa pelea en los territorios, dando esa pelea en los barrios, en los lugares de estudio y que puede ser muy necesario para poder construir esta fuerza política de las mujeres, de los trabajadores y de los sectores populares. Así que me parece que es una reflexión muy importante que hay que hacerla en estos momentos y como les contaba, ¿no? Compartir esta experiencia que estamos haciendo acá en la provincia de Jujuy, de hecho, de todos estos sectores que yo les he comentado que son sectores donde las mujeres son protagonistas, tenemos el orgullo enorme de que muchas de esas mujeres sean parte de la campaña política que estamos haciendo desde el Frente de Izquierda Unidad, incluso con candidatas, o sea que está buenísimo eso porque es la expresión concreta de cómo esos procesos de lucha se han transformado también en acción política y que incluso nos quedamos media corta porque hay una ley de paridad que solamente permite que haya el 50% de mujeres y hay compañeras que son recontradirigentes que están a la cabeza de esos procesos de organización y de lucha política que no pudieron ser candidatas pero están a la cabeza de esta pelea que tenemos contra el régimen político de Morales, del TJ, que quieren seguir descargando todas las políticas de ajuste sobre nosotras y que eso también es parte de la agenda y de las tareas que tenemos que hacer para estos tiempos que se nos presentan. Bueno, Nati, nosotros te queremos agradecer el tiempo que nos dedicaste para hacer esta entrevista junto con vos. Sabemos que estás corriendo literalmente haciendo un montón de cosas. Sí, en plena campaña. En plena campaña. Así que el 27 vamos todos ahí con el Frente de Unidad en Jujuy con políticos, políticas de nuestra clase como contaba Nati y tantos representantes de esas luchas en las listas del FITU. Así que un orgullo realmente. Natalia, me parece que es muy importante transmitirle que bueno como decían ustedes recién que seguramente van a estar muchas personas mirando qué es lo que sucede en Jujuy en esta pelea que tenemos también en el plano electoral que hay que hacerla con todas las herramientas y toda la organización desde abajo que estamos llevando adelante y que eso puede ser un punto de apoyo para la pelea que tenemos a nivel nacional y de hecho quisiera así remarcar que justamente ayer tanto Nicolás del Caño Miriam Bregman nuestros compañeros legisladores pero también referentes del Frente de Izquierda Unidad y del PTS bueno hicieron un llamado concreto a toda la izquierda que se reivindica clasista y socialista a poder unificar a poder fortalecer el Frente de Izquierda Unidad que es necesario para todo esto que estábamos charlando los desafíos que tenemos para poder enfrentar a los poderosos en un momento donde sobran los motivos sobran las experiencias concretas y la situación cada vez se está agravando no solamente con la pandemia como venimos charlando y ustedes dieron cuenta sino también con toda la situación crítica de pobreza de hambre de precarización de la vida y nos lleva a tomar esta tarea en nuestras manos también exactamente y en esa estamos de paso pasamos el chivo que hoy a partir de las 11 de la noche nuestros compañeros Nicolás del Caño como Miriam Bregman van a estar entrevistados en un programa en C5N en C5N Nati te queremos dejar el más grande abrazo de parte de todos los que hacemos Mundo Obrero y bueno nos estamos viendo y hablando así es muchas gracias un abrazo enorme gracias a ustedes saludo a todos los compañeros allá excelente entrevista me gustó mucho intercambiar te gustó el programa excelente y buenísimos todos los mensajes también que estuvieron llegando al canal de YouTube también que no pudimos responder pero ya nos metemos y empezamos a responder y desde ya agradecer ¿no? la pasaste lindo la pasé genial faltó un poco de heavy metal pero la pasé genial así que pero ahora te traemos musicalizo la próxima por ahí no estoy acá por ahí no estoy acá pero voy a musicalizar vamos porque ahora arranca entrada del libro en la izquierda diario vas a encontrar un periodismo hecho por trabajadores para trabajadores mirá mundo obrero historia arte análisis y mucho más tomate a la comunidad de la izquierda diaria mostremos la realidad desde abajo y estamos ya en la parte final del programa esperemos que les haya gustado como te quiero volver a agradecer y volver a decirle a Billy Billy te esperamos esperemos que estés pronto junto con nosotros haciendo el programa y nos queremos despedir con una artista de lujo ella se llama Tamara Orellana y Horacio Dot ellos nos dejaron un saludo a Mundo Obrero y un tema es una compañera muy comprometida con las políticas de género la estuve vispeando la estuve vispeando y me encantó te gustó aparte del heavy metal te gusta te gusta Tamara bueno y con esta con Tamara nos despedimos hasta el próximo miércoles como siempre decimos nos vemos el próximo miércoles nos vemos en las calles hasta luego hasta luego somos Tamara y Horacio de la ciudad de Chascomús este es un saludo un mensaje para toda la gente de Mundo Obrero por la lucha por la lucha femenina y por más mujeres en el escenario gracias si no creyera en la locura si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavor si no creyera en la razón en la razón del equilibrio si no creyera en la razón si no creyera en lo que agenció si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido si no creyera en mi silencio que cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera una masigua hecha de cuerdas y tendones un revoltico de carne con madera un instrumento sin mejores pretensiones que lucecitas montadas para escena que cosa fuera corazón que cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasada en copa nueva un eternizador de dioses del ocaso un hilo hervido con trácula un lente muera que cosa fuera corazón que cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera que cosa FOR氏 que cosa fuera que cosa fuera que cosa fuera su amis Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser hermano de la vida Si no creyera en quien me escuche Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quiere Si no creyera en las que luchan Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Que lucecitas montadas para escenas Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un tesla perro del traidor de los aplausos Un servidor de pasada en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Un hilo hervido con trapo y lente cuela Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera ¡Suscríbete al canal!